Hola Hola Vamos a probar el programa de Navidad ¿Puntalí, Yago? Puntalí Acércate más, que no se vese a estar tarde ¿Vale? Ahí Vamos a ver cómo sale ¿Estás, Yago? Que venga Noticias de última hora El coronavirus se acabó Y podremos ir a todos los sitios a comer Ya no tendríamos que ponernos mascarillas Bien, bien Noticias de última hora Ya no hay animales en la tierra En los supermercados Ya no hay carne, pescado, ni huevos Noticias de última hora Poco consumo de agua Desde las doce de la noche Hasta las seis de la mañana No habrá agua en Albacete Noticias de última hora Arde una granja en Vigo En Vigo hay una granja de animales Murieron quince animales De los sesenta que había ¿Cuántos animales hay ahora? Hay que restar Noticias de última hora La primera niña del mundo En ver un hada La niña se llamaba Sara Pérez El hada estaba al lado del árbol de Navidad Y le preguntó ¿Qué haces en mi árbol? Le respondió que estaba poniendo los regalos Noticias de última hora ¿Cómo se llamaba el hada? El hada le dijo A Sara que se llamaba Florecilla Y que tenía Unas amigas que se llamaban Marina Adol y Cencerillo ¡Gracias por las noticias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chao! Bueno y aquí ha llegado el programa ¡Gracias!